¿Qué pasa con Mara Patricia Castañeda? Es muy fácil detectar cuando una persona es presa de la envidia, muy fácil te voy a platicar el caso de cuando llega aventaneando Ximena Pérez, la chocó, que es una mujer hermosa, joven, guapa despertó mucha envidia en Atala siendo cuñadas, comentó Patty Chapoy sobre Atala Sarmiento. Entra la niña a trabajar aventaneando tiene un cuerpo hermoso se ponía unas medias de colores fantásticas y shorts al día siguiente Atala se vestía exactamente igual con eso detectas cuando una persona es envidiosa, manifestó Patty Chapoy. Ante sus comentarios, la conductora Atala Sarmiento manifestó en entrevista para TVY Novelas sentir pena por Patty. Lamento mucho que cuando habla de mí lo hace con mucho enojo todavía, se expresa tan feo de mí, con tanta ira, que me da mucha pena por ella. Asimismo en la entrevista con TVY Novelas a Talas Sarmiento aclaró cómo es su relación con su cuñada Ximena Pérez, la chocó. No pasa nada, con ella y con mi hermano siempre he tenido una relación muy bonita, honesta, abierta, estrecha, muy responsable, respetuosa. Hay lazos que son inquebrantables, muy a pesar de los intentos de una ex jefa enojada y de cualquier cosa, hay lazos que nunca se rompen, yo estoy tranquila en ese sentido, resaltó Atala Sarmiento. En esta nota, ventaneando Atala Sarmiento Patty Chapoy. ¡Suscríbete al canal!